como cada semana muchas gracias por acompañarnos en justicia electoral a la semana un programa del tribunal electoral del poder judicial de la federación en esta oportunidad le vamos a dar a conocer la oferta educativa de la escuela judicial electoral del tribunal electoral del poder judicial de la federación en voz de la doctora gabriela rubalcaba garcía quien es la directora general de la escuela judicial electoral pero antes y como siempre vámonos a la información el museo interactivo de las constituciones ubicado en las instalaciones de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación fue modificado con una perspectiva de género o mirada violeta por lo cual ahora incluye un mural en el que figuran 13 mujeres que habían estado invisibilizadas de nuestra historia democrática los trabajos se realizaron con un enfoque de igualdad y paridad el mic ahora cuenta además del mural incluyente en el que antes aparecían sólo hombres con fotografías vitrinas y líneas del tiempo en las que integra a las mujeres que transformaron la realidad de méxico hacemos cordialmente la invitación para visitar el mic o museo interactivo de las constituciones del tribunal electoral del poder judicial de la federación ubicado en carlota armera 5000 la sede de la sala superior la defensoría especializada para mujeres del tribunal electoral del poder judicial de la federación es un órgano auxiliar de la comisión de administración y para el desempeño de sus funciones cuenta con autonomía técnica y operativa su creación y funcionamiento se realizará con los mismos recursos de este órgano jurisdiccional por lo que su creación no implicó ningún incremento presupuestal la nueva defensoría para mujeres brinda representación asesoría y orientación el correo electrónico de contacto está apareciendo en su pantalla y el whatsapp también 55 80 25 75 30 la dirección general de relaciones institucionales nacionales y el instituto interamericano del niño la niña y adolescentes de la organización de los estados americanos están comprometidos con la difusión promoción y protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes convocan a la séptima edición del tribunal electoral infantil queremos saber qué piensa la niñez justicia democracia y la era digital el concurso conceptualizado por supuesto por la magistrada presidenta del tribunal electoral mónica soto invita a niñas y niños de 9 a 12 años a enviar un vídeo de máximo tres minutos hasta el 27 de septiembre próximo las y los participantes podrán desplegar sus ideas sobre internet las redes sociales la igualdad la justicia y la democracia los derechos de la infancia y su importancia para el ejercicio de la ciudadanía así como propuestas para garantizar una sociedad inclusiva y democrática por cierto el tribunal electoral infantil tendrá lugar el 31 de octubre de 2024 para conocer los aportes de la justicia abierta y de la transparencia así como los beneficios del acceso a la información la protección de datos personales y los archivos en materia electoral el tribunal electoral en colaboración con la universidad autónoma de baja california sur te invita a participar en el décimo primer concurso de ensayo consulta las bases y la convocatoria antes del 31 de julio donde en www.te.gov.mx el tribunal electoral te invita a participar también en su primer concurso de tiktok la importancia de la transparencia acceso a la información y protección de datos personales en el proceso electoral 2023-2024 consulta las bases y la convocatoria también en www.te.gov.mx las tendencias en materia electoral también empiezan en tiktok los trabajos se recibirán hasta el 31 de julio la defensoría pública electoral del tribunal electoral que encabeza la maestra marina marta lópez santiago fortalece la vinculación con actores clave es decir instituciones electorales organizaciones de la sociedad civil y academia y a la par promueve el acceso a la justicia en materia electoral del tribunal electoral por lo tanto llevará a cabo las jornadas para la defensa de los derechos político electorales el primero de los encuentros tome nota será el 11 de julio en la ciudad de cuernabaca morelos se contará con debates y diversas mesas de análisis también el próximo 11 de julio la dirección general de documentación del tribunal electoral le invita a participar en su círculo de lectura que abarca un bloque temático dedicado a felipe carrillo puerto esto en conmemoración de su centenario luctuoso el libro será pueblos y nacionalismos del régimen oligárquico a la sociedad de masas en yucatán mil ochocientos noventa y cuatro mil novecientos veinticinco te invitamos a descubrir las voces fundadoras de la justicia electoral se trata de una serie de entrevistas realizadas por gabriela rubalcaba garcía la directora de la escuela judicial electoral a diferentes personalidades que contribuyeron y contribuyen a forjar los principios fundacionales e históricos del derecho electoral y de la justicia electoral visita eje youtube en la sección vídeos y conoce a las y los protagonistas de las voces fundadoras también la invitación para conocer el plan estratégico del tribunal electoral que es bueno pues es un documento de vigencia plurianual que describe los objetivos y estrategias necesarias para el logro de la visión y la misión institucionales el cual debe ser integrado por los siguientes componentes misión es la razón de ser de la institución consiste en una definición comprensible clara y concisa del propósito fundamental del tribunal electoral que deriva de su mandato constitucional la visión es la declaración del futuro deseado de la institución consiste en una descripción breve de cómo el tribunal electoral aspira a ser reconocido por la ciudadanía y los valores a los cuales se apegará a su actuación pública y las conductas institucionales son los valores que se deberán fomentar en la cultura organizacional y que contribuyen al logro de la misión y visión del tribunal electoral para más información www.te.gov.mx desde 1960 cada 12 de julio se celebra el día del abogado y la abogada en méxico hoy destacamos la importante labor de las y los abogados electorales que se desempeñan en el tribunal electoral del poder judicial de la federación y subrayamos su deber para la aplicación de la constitución las leyes y la implementación de la justicia electoral desde justicia electoral a la semana muchas felicidades a toda la abogacía mexicana y ahora nos vamos con nuestra entrevista y justo para hablar de los logros en este 2024 en el primer semestre de 2024 nos acompaña la directora de la escuela judicial electoral del tribunal electoral del poder judicial de la federación la doctora gabriela rubalcaba garcía a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida gabriela bienvenida muchísimas gracias lucy por la invitación es un honor estar en tu programa pues nos da mucho gusto empezar este programa mencionando los logros que ha tenido pues la escuela judicial electoral quiero que sea la propia directora de la escuela judicial electoral que nos relate todos esos logros la verdad es que ha sido seis meses de anotar siempre un punto más para la escuela judicial electoral que nos dices mira quiero empezar con un gran logro que acabamos de tener el mes pasado celebramos con un billete de la lotería que aquí lo traigo los y los quiero enseñar al público celebramos el más de medio millón de personas capacitadas en los diferentes programas que tenemos en la escuela judicial electoral en los últimos cinco años y eso pues la verdad es que es un gran honor es un gran gusto de que la gente quiera acercarse a la escuela judicial electoral y estudiar con nosotros es una cifra muy representativa y bueno pues seguiremos trabajando para tener más personas que quieran estar en la escuela judicial electoral capacitándose bueno pues medio millón de personas capacitadas por la escuela judicial electoral se dice fácil pero fue un trabajo de muchos años se nos atravesó pandemia se nos atravesó proceso electoral se nos atravesó todo y la escuela judicial electoral nunca dejó de trabajar efectivamente la escuela judicial electoral siempre ha trabajado durísimo y sobre todo fíjate que en la pandemia fuimos una de las primeras instituciones en salir a capacitar en las plataformas y entonces como nosotros ya teníamos cursos auto ejecutables llevamos toda nuestra oferta académica de forma virtual y entonces pues la gente empezó a acercarse muchísimo con nosotros y en cuestión de cinco minutos todos los registros que teníamos de cada actividad se nos agotaban y entonces eso la verdad es que nos ayudó muchísimo sobre todo en pandemia aumentar a esta cifra a la que llegamos del más de medio millón de personas capacitadas y bueno pues a lo largo de los cinco años hemos innovado hemos ofrecido posgrados tenemos maestrías tenemos doctorados diplomados cursos auto ejecutables y muchas actividades académicas que nos hace llegar a este medio millón de personas más de medio millón de personas egresadas de nuestras diferentes actividades académicas eso es digamos uno de los principales logros de la escuela judicial electoral tenemos más vamos a ir hablando de ellos pero medio millón de personas capacitadas que representa para la escuela judicial electoral que representaría para una universidad así te pongo en la comparativa no fíjate que justo eso representa es un gran logro porque digamos que estamos al nivel de una universidad es que el tribunal electoral del poder judicial de la federación tenga la escuela hace las veces de una universidad en las instalaciones del tribunal electoral que toda la oferta académica que ofrecemos es totalmente gratuita podemos llegar a cualquier rincón del país incluso incluso de forma internacional tenemos alumnos que ya han estudiado con nosotros y se acercan internacionalmente somos un referente académico además de ser referente nacional entonces representa la verdad algo importantísimo en la justicia electoral es una universidad dentro dentro de un tribunal prácticamente no pues un gran logro vamos de verdad sumando logros y logros de la escuela judicial electoral se consolida y pues un reconocimiento de parte de la secretaría de educación pública también no fue fácil pero lo logró la escuela judicial electoral que nos dices y bueno todos nuestros posgrados tienen reconocimiento de la secretaría de educación pública y uno de estos posgrados que es la maestría en derecho electoral lo acabamos de certificar en la red iberoamericana de escuelas judiciales de la cual la escuela judicial electoral forma parte este certificado iberoamericano lo obtuvimos no fue nada fácil lucy porque la validez de esta maestría duró aproximadamente un año para poder obtener esta certificación un año que la escuela se sometió a visitas se sometió pues a al escrutinio de esta red internacional no basamos varias etapas y una de ellas fue que un par evaluador vino a la escuela judicial y pues valorar si podíamos ser parte de esa acreditación ahora nos tocó que nos evaluará nuestro par de argentina la escuela judicial argentina vino la tuvimos de visita estuvo revisando todo lo que estaba para la evaluación y bueno pues fue parte del proceso para terminar con la aprobación de la asamblea general de la rea es la red iberoamericana de escuelas judiciales y el pasado mes de junio nos entregaron este certificado en guadalajara jalisco dentro de la asamblea general de la red la número 78 que se tuvo y bueno pues estamos muy contentos y muy orgullosos eso significa que tenemos a ver no toda nuestra oferta académica es de calidad pero esta tenemos la certificación y claro que seguiremos buscando más certificaciones bueno pues es el año entonces de la escuela judicial electoral el dos mil veinticuatro con todo lo que nos estás comentando pero para lograr eso en menos de un minuto porque nos tenemos que ir a una pausa buenas prácticas mucho trabajo qué es lo que está haciendo la eje que es lo que no se ve pero que sí se ve en los resultados y la trabajamos muchísimo en estar innovando la oferta académica la verdad es que estamos siempre innovando de acuerdo a todos los temas que van saliendo conforme las resoluciones que van sacando cada semana en las sesiones públicas los magistrados y entonces sobre eso vamos viendo las temáticas y todo lo que hay que estar innovando para estar a la vanguardia justamente y poder ofrecer todo de primera y los temas que son actuales al momento cuántas personas trabajan en la eje pero que le han dado ese impulso a más de medio millón de personas ya con un con un título un taller un diplomado cuántas personas trabajan en la eje somos 58 personas y con ese número de 58 personas pues es un orgullo haber capacitado en los últimos cinco años más de medio millón de personas con diferentes actividades académicas de primera ahí está el titular 58 personas en la eje impulsaron todo este trabajo para tener a más de medio millón de personas capacitadas en materia electoral gaby vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de esos logros de la escuela judicial electoral y sabe que pues de lo que viene porque estamos hablando de una escuela se va de vacaciones pero regresa con nuevas modalidades nuevas ofertas académicas pausa regresamos estamos de regreso en justicia electrónica la escuela judicial electoral a la semana estamos hablando con la doctora gabriela rubalcaba garcía quien nos ha dicho los logros de la escuela judicial electoral en dos mil veinticuatro y nos quedamos en un tema interesante viene el segundo semestre y como toda escuela bueno pues descansan tienen vacaciones bueno los alumnos no porque ustedes siguen trabajando pero regresan con el segundo semestre que novedades hay en el segundo semestre que podemos encontrar de nuevo mira tenemos vamos a retomar la oferta académica el 2 de septiembre que aunque digamos los alumnos de los posgrados y actividades académicas estamos en un receso tenemos cursos auto ejecutables que esos están disponibles en cualquier tiempo incluso ahorita cualquier persona puede acceder a la plataforma y estudiar el que desee en el segundo semestre vienen tres masterclass lucy masterclass con la universidad nacional de educación a distancia una otra con la universidad de castilla la mancha y otra con tirando blanco méxico esas tres masterclass son importantes también vamos a celebrar el bicentenario de la constitución de mil ochocientos veinticuatro en octubre el 22 de octubre bueno lo vamos a festejar el 2 y el 3 con un congreso que pues como siempre todos nuestros eventos se transmiten y pues los invitamos a todas las personas que estén muy pendientes de nuestro congreso y que nos sigan también bueno pues tenemos nuestro tradicional observatorio judicial electoral la semana académica de la escuela judicial electoral y este año la escuela judicial electoral va a participar en el congreso de la organización internacional para la formación judicial y ojt por sus siglas en inglés y pues este año en la escuela judicial electoral con la participación del magistrado felipe de la mata vamos a ir a seúl al congreso bueno pues yo no sé qué semestre va a ser más fuerte no porque el primero ya nos dice es el medio millón de personas capacitadas el boleto conmemorativo de la lotería nacional las cifras de la eje la certificación y ahora este segundo semestre que también se van a a a lo internacional con todo gaby también seguiremos firmando convenios nacionales e internacionales para establecer la cátedra tribunal electoral y ofrecer los programas los posgrados de el tribunal también fíjate que viene la convocatoria para la cuarta generación del doctorado ahorita se acaba de abrir está circulando en las redes de la escuela judicial electoral y bueno pues invitamos a todas las personas que estén con nosotros está por salir también otra convocatoria para hacer postdoctorado y estancias de investigación en la escuela judicial electoral entonces pues vamos con todo vamos por más personas capacitadas y claro estamos actualizando cada vez nuestra oferta académica como te lo platicaba hace un momento para estar a la vanguardia la pregunta a ver quiénes además de los que todos sabemos que estamos en el tribunal electoral los soples los tribunales electorales las salas regionales quiénes además de todos los que ya mencioné integrantes de partidos políticos se me van ocurriendo cada vez más quiénes pueden tomar los cursos de manera gratuita subrayamos de manera gratuita con reconocimiento de la secretaría de educación pública quiénes más pueden tomar mira cualquier persona puede acercarse a la escuela judicial electoral los posgrados que tienen registro ante la sep algunos hay ciertos requisitos que hay que cumplir pero en mi académicos o como cualquier universidad tienen sus posgrados requisitos académicos nosotros también los tenemos pero bueno tenemos cursos a la medida de todo mundo incluso para personas que no son abogadas no crean que la escuela judicial electoral solamente capacitada capacita a personas que tienen que ver con lo jurisdiccional no está es abierta tenemos incluso cursos para no abogados que quieran empezar a acercarse a la materia electoral y fíjate que estamos haciendo una labor muy padre lucy porque nos estamos acercando a las universidades hay dos actividades uno se llama la eje va tu universidad donde van magistrados magistradas o profesores investigadores de la escuela judicial electoral a dar una plática sobre algún tema de la materia a los chavos las chavas de la universidad y otra que se llama la cátedra tribunal electoral esto es que durante un semestre la escuela judicial electoral está con los chavos las chavas y les llevamos magistrados magistradas y profesores y profesoras investigadores de la escuela para que pues den la materia de derecho electoral electoral en un semestre y pues obviamente que es ahí donde se van formando los ciudadanos y pues se vayan adentrando en lo que es la democracia de nuestro país claro debemos resaltar que el magistrado felipe de la mata pizaña pues es un apasionado de la academia de lo debemos decir y ha impulsado que en escuelas de derecho de prestigio en escuelas de derecho de todo el país verdad también es en escuelas públicas se conozca internacionales se conozca más el derecho electoral porque pues no era la primera opción para quien quería estudiar de alguna manera derecho no gabriela efectivamente justo el magistrado de la mata quien dirige los trabajos de la escuela judicial electoral a quien le agradezco la dirección bueno pues ha impulsado muchísimo toda la difusión de la materia electoral tanto de forma nacional como internacional o sea hemos llegado también como decía a universidades internacionales hemos firmado convenios el más reciente con la universidad de buenos aires y bueno pues buscamos seguir creciendo y seguir siendo ese referente nacional e internacional en la materia electoral bueno hablabas de la certificación que te otorgó en este caso la red iberoamericana de escuelas judiciales eso ya nos queda claro que también es un logro felicidades felicidades por ello también pero qué es esta red para qué sirve porque la escuela está ahí desde el 2007 y hay que decirlo también están otras escuelas no de muchos países pero también de la suprema corte del consejo de la judicatura tú me dirás si formamos en méxico estamos la escuela judicial electoral la escuela federal de formación y las escuelas judiciales locales y bueno hay muchas escuelas todas de habla hispana entonces es por eso que estamos ahí formando parte de ellas para el intercambio de programas de metodologías de programas para poder llevar la capacitación en el caso de la carrera judicial y entonces pues esos intercambios sirven porque estamos también a la vanguardia en las cuestiones pedagógicas y metodológicas de forma internacional fíjate que en la pandemia la escuela judicial electoral impartió el el taller de pedagogía a las escuelas de iberoamérica son aproximadamente tres escuelas de iberoamérica que estamos ahí en esa red y bueno pues fue todo un hit este taller de pedagogía digital que sirvió pues para la la pandemia porque te decía que nosotros fuimos de las primeras instituciones en salir a capacitar de forma virtual y cuando muchas escuelas de la red apenas estaban viendo cómo capacitar capacitar de forma virtual la escuela judicial electoral les apoyó con este taller para que pudieran impulsar todos sus cursos entonces es una red para intercambio de cooperación de ayuda en todos nuestros programas académicos pues ahí se ve reflejado bueno pues estamos en la recta final de nuestro programa nos quedan escasos cuatro minutos me gustaría resaltar que pues también los medios de comunicación han estado pendientes de este medio millón de personas capacitadas por la escuela judicial electoral has estado como en una ronda de entrevistas has estado dando a conocer estos logros que se siente gabriela rualcaba estar dando a conocer este medio millón de personas capacitadas en diversas entrevistas no justo lo que te dice es un gran logro y es un gran honor porque este medio millón de personas pues se capacitó durante mi gestión sabes lucy antes la escuela judicial electoral y antes centro de capacitación judicial electoral si capacitaba bueno a ver antes de pandemia capacitamos alrededor de 78 mil personas por año y bueno después de pandemia en la pandemia nos fuimos a más de 300 mil personas y para ahí fuimos creciendo hasta llegar a esta cifra lo cual bueno pues es impresionante porque la misma gente al estar estudiando con nosotros y al sacar la convocatoria tenemos ciertos lugares de cada actividad y al agotarse pero de verdad es de forma impresionante lo cual les agradecemos a todas las personas que se acercan con nosotros a estudiar nos invita a que estemos sacando varias ediciones de las diferentes actividades que tenemos para que puedan estudiar muchas personas con nosotros fíjate que acabamos de tener ahorita el registro de la maestría en derecho constitucional de forma virtual que en el primer semestre lo arrancamos es nuestro digamos actividad de posgrados más importante de este año y ahora en este en esta nueva convocatoria se inscribieron perdón aproximadamente mil personas entonces la verdad es que el interés en la materia electoral en los programas en los posgrados que tiene la escuela pues son importantísimos porque la gente se acerca con nosotros quiere estudiar con nosotros lo que nos obliga a estar actualizando y ofertando cosas innovadoras por ahí tenemos sorpresas para seguir capacitando a las personas bueno pues no deje de acercarse a la escuela judicial electoral es fácil acercarse a la escuela judicial electoral que hacemos es muy fácil solamente tienen que acercarse a las redes sociales y ahí estamos en todas las plataformas facebook instagram twitter x ahora linkedin o sea spotify tenemos podcast de la escuela judicial electoral ahí nos pueden seguir tenemos diferentes programas este conferencias este conferencias en youtube todas las actividades de la escuela todos los congresos conferencias tertulias experiencias judiciales todo se encuentra alojado en la biblioteca del tribunal y en youtube y ahí hay una forma de comunicarse de establecer contacto siempre con la escuela siempre con la escuela judicial electoral estamos abiertos están ahí todas las vías para poderse comunicar siempre estamos ahí difundiendo todos los programas toda la oferta académica cuando es el periodo de inscripción para cualquier actividad entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de verdad estamos en absolutamente todas bueno pues felicidades por ese medio millón de personas capacitadas en justicia electoral en derecho electoral por favor es esto algo que debemos resaltar todos quienes trabajamos en el tribunal electoral y desde desde luego el magistrado felipe de la mata pisaña la magistrada mónica soto estarán muy orgullosos de tu trabajo muchas gracias lucy pues nos despedimos gabi estaremos ya hablando para cerrar el año de lo que hizo la escuela judicial electoral y de lo que sigue para dos mil veinticinco hasta entonces y hasta la próxima gracias